Muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana, recuerden que cambiamos de horario, de aquí en adelante estaremos a las 9 y 30 acá en el canal Telemedellín, en este parque tan hermoso, recordemos que por la situación que estamos viviendo en la ciudad, el parque no está abierto al público, pero queremos seguir a través de la pantalla, mostrando esos espacios tan bonitos para que cuando se pueda abrir al público lo puedan aprovechar y puedan estar acá con nosotros viendo cómo se hace mi parque, tu casa. Les recuerdo la línea telefónica que está habilitada en este momento, ahí tenemos las imágenes de cuál es el canal Parque Telemedellín para que lo disfruten, y les recuerdo la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen, para que se interesen por los invitados que vamos a tener el día de hoy, ustedes recuerdan a un español que hipnotiza a las personas, Tony Camo lo vamos a tener aquí en mi parque, tu casa, para que ustedes puedan llamar 268-6033 y como siempre vamos a tener actividad física, así que les recomiendo desde ya que busquen su ropa cómoda, ropa deportiva, una colchoneta y si no la tienen pueden ubicar una toalla bien gruesa para que estén cómodos, nada más, solamente eso es lo que necesitamos para que hagamos actividad física el día de hoy. Bueno, yo creo que de una vez me puedo ir con mis invitados, porque tengo que aprovechar mucho estos próximos 30 minutos que vamos a tener aquí en mi parque, tu casa. Recuerden, 268-6033, entonces voy a invitar, que ya viene ahí en camino, va a estar Tony Camo, que es un psicólogo español que realiza su actividad en torno a la hipnosis y al mentalismo. Su fama se debe a participaciones en programas de televisión y a todo lo que ha podido lograr en tantos años. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿De codito? Sí, estamos ahora, sí. Claro que sí, pero no importa. Hay una adaptación en todos los momentos de nuestra vida. En esta vida hay que saber adaptarse. Además somos seres adaptativos muy maravillosos, nos adaptamos a todo, ¿sabes? Entonces, incluso cuando perdemos a alguien, cuando nos sentimos solos, cuando perdemos el trabajo, hay muchos cambios en nuestra vida y tenemos que hacerlo de una manera muy eficiente y muy buena. Nuestra cabeza tiene que saber adaptarse porque así vamos a sobrellevar una vida mucho mejor. Y el ser humano tiene todas las herramientas para estas nuevas adaptaciones que estamos teniendo. Entonces, hay que sacarle el mejor provecho a esta situación. Cierto. Hay que adaptarse correctamente y no alarmarse y no decir, pero es que ¿por qué ahora tengo que hacerlo así? No. Un poquito de paciencia. Te invito a mi sala. Muchas gracias. Para que disfrutemos de esta charla que vamos a tener. Tony, vamos a hablar el tema de las técnicas para el dolor, para la ansiedad. Cierto. Vamos, ¿qué tal? Podemos hipnosisar a alguien, podemos ayudar a los televidentes. Primero, ¿qué es una hipnosis? Para que las personas que aún no saben del tema o no saben cómo funciona, los podamos aterrizar a este tema. Bueno, la hipnosis es una técnica que provoca un trance especial en una persona y con ese trance se puede conseguir muchas cosas. Yo, de toda mi vida, he estado entrando en la cabeza de la gente. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí técnicas increíbles donde actualmente no hago hipnosis, pero porque tengo técnicas mucho más espectaculares. Las técnicas que ahora tengo sin hipnosis hacen que una persona entre en un seminario de los que yo hago y salga sin fumar. Fíjate, entre y salga sin beber. De una manera increíble. ¿Por qué? Porque encontré la forma de meterme en la cabeza y de grabar todo. Fíjate lo que grabo, que cuando van a mis cursos para dejar de fumar, yo les grabo de que el tabaco le da asco, el tabaco le da fatiga, el tabaco le da náuseas y vomitan. Vomitan en el mismo seminario, lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo puedo entrar en la cabeza, grabar, acondicionar al individuo. ¿Para qué? Para que deje de fumar, deje de beber o cualquier otra circunstancia. ¿Cómo es posible que eso suceda? Porque algo es cuando estamos acá, frente a frente. ¿Y cómo es posible que suceda a través de las cámaras, a través de las pantallas? Bueno, solamente se requiere. Cuando se va a hacer a través de las pantallas, los seminarios míos duran tres horas y media. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que en tres horas y media yo tengo suficiente tiempo como para poder hacer una reestructuración cognitiva del propio individuo y eso es lo que me facilita que pueda hacerlo. Esa reestructuración es el cambio, es la modificación de tu forma de pensar, de adaptación hacia el cigarrillo y que realmente todo lo relacionado a eso te dé asco. Por eso dejan de fumar, porque tengo un buen tiempo para poder hacerlo y para poder meterme en la cabeza, por supuesto, siempre y cuando la persona se lo acepte. Solamente se puede hacer situaciones como dejar de fumar o si yo tengo un estrés, las personas en este momento estamos viviendo una ola de miedo, de estrés por la situación que está viviendo el mundo. ¿También ayudaría para esta situación? Claro que sí. Mira, te voy a contar algo importante. El estrés y la ansiedad. Para que una persona tenga miedo, tiene que tener ansiedad. Tú nunca vas a ver a alguien con miedo sin ansiedad, porque si no estaría así, muy tranquilo y diría, tengo miedo. No podría ser. La persona que tiene miedo está ansiosa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quiere decir que controlando la ansiedad podremos controlar nuestros miedos. ¿Y por qué se provoca la ansiedad? Una persona es ansiosa porque tiene los pensamientos en el futuro. Escucha esto. Los pensamientos en el futuro. La persona ansiosa piensa. Y si este menos gano lo suficiente como para pagar todas mis cosas, el futuro. Ejemplo. Y si me pasa algo, el futuro. Y si a mi hijo se pone enfermo y no le puedo ayudar, el futuro. Entonces, todos aquellos pensamientos que nosotros tenemos hacia el futuro, eso nos pone ansiosos. La única diferencia que hay es que cerca del 84% de esos pensamientos que están en el futuro ni siquiera ocurren. Sí, ni siquiera ocurren. Es decir, esa ansiedad, como tú no la controles, se desborda. Espérate. Que la ansiedad, con el paso del tiempo, se convierte en miedo y el miedo inhabilita al individuo, lo paraliza. No quiere salir, no quiere hacer cosas, tiene preocupaciones y esto se provoca un caos en el individuo. Tony, ahorita, en contados minutos, podríamos hacer algo con los televidentes para manejar ese estrés y ese miedo que estamos haciendo. Y nos regales eso para que podamos tratarlos también a ellos. Por supuesto, le vamos a hacer... Y también para que hablemos de lo que vas a tener aquí en Medellín. Justo, me parece genial. Listo, perfecto. Entonces, me voy a mover para saludar a mi otro invitado y ya regreso contigo. Gracias a ti. Bueno, voy a saludar al próximo invitado que se llama Jason Saldarriaga. Codito, a ver, choque de pies. Muy bien. Es simplemente un cambio, es adaptarnos como lo veníamos diciendo. Listo, les dije al principio del programa a las personas que tuvieran ropa cómoda, una colchoneta o una toalla gruesa para que estén cómodos. No se necesita nada más. Ahora, la indicación es que hagamos los ejercicios en casa, que no salgamos a los gimnasios, que nos cuidemos bastante. Recuerden que es la responsabilidad que tengo conmigo, con mi autocuidado, pero también el que tengo con las demás personas. Así que esto es un buen ejemplo de lo que pueden hacer de ejercicio en casa. Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una rutinita sencillita, vamos a hacer ejercicios que nos van a llevar a mejorar inicialmente la postura. Desafortunadamente tenemos muy mala postura, muchos nos sentamos mal, nos paramos mal, cargamos el bolso de un lado, del otro. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a corregir esa postura y a mejorar esa fuerza, principalmente en la zona abdominal. Listo. Necesitamos únicamente una colchoneta, si no tienes colchoneta, una toallita y ya, nada más. Listo, perfecto. Listo. ¿Me hago acá arriba? ¿Tú te haces acá? Dale. Listo. Entonces, tenemos la colchoneta acá, recuerdan, la toalla, ¿qué debemos empezar a hacer? Una posición muy sencillita, listo. Nos vamos a acomodar en esta posición, se llama sextupedia. ¿Por qué? Porque tenemos seis apoyos. Bien, pero profe, ¿si tengo que hacer un ejercicio antes previo para activarnos o de una vez puedo comenzar acá? Vamos a comenzar por aquí. ¿La activación va a ser también por acá? Sí, por acá. Me encanta, perfecto. Listo. Una activación diferente. Vamos a hacer una activación diferente. Podemos activar de varias formas. Esta es una de esas formas. Listo. Listo. Entonces, vamos a apoyar las manos, apoyamos las rodillas, apoyamos los pies, las rodillas al ancho de la cadera. ¿Listo? Sí, señor. Y vamos a comenzar subiendo y bajando la cadera, nada más haciendo esto, desde la cadera, listo, no desde la espalda, el movimiento cortico. Esto es desde la espalda, desde la cadera sería así, cortico, listo. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco repeticiones nada más, listo. Fácil. Bien, muy fácil. Y ahora lo vamos a hacer desde la espalda, listo, mismo movimiento, pero ahora traigo mi cadera hacia adelante y luego la llevo hacia atrás, como si tuviera una cuerdita acá atrás que me la está jalando hacia arriba, como si tuviera una cuerdita acá abajo que me la está jalando hacia allá. Muy bien, entonces, mientras que hacemos esta pequeña activación, para que sigamos acá haciéndola, nos vamos a ir con más contenidos acá en mi parque, tu casa. Pueden seguir ustedes, los televidentes, haciendo esta activación y este ejercicio. Muy bien. Continuamos con más de mi parque, tu casa, y tenemos a Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido, Codito. Muy bien, Manuel. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿cuál es la recomendación que tenemos el día de hoy para las personas si se sienten cansados y si sienten que les falta el sueño? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, Manuela, un feliz día. Gracias. Feliz día para todos los televidentes. Les tenemos una relativamente mala noticia y es que hasta hoy es la promoción de Vita Francesa. Ok. Se nos agota el producto, es un producto extraordinario con alta demanda, eso hace que no la podamos tener permanentemente, hasta nueva orden. Pero hablemos de Vita Francesa, ¿cierto? Es ese producto extraordinario que se ha convertido en el más buscado para personas con problemas de agotamiento severo, ¿cierto? Sí. Cansancio y todo tipo de consecuencias, ¿cierto? Propias del cansancio acumulado. La Vita Francesa, en todos sus elementos, lo que hace es recuperar a la persona, ¿cierto? Hay muchos oficios, sabemos, Manuela, que al menos el 80% de las personas padecen de algunas de las consecuencias del cansancio. Mal dormir, fatiga generalizada, irascibilidad, dolor de cabeza, estrés, oficios como los conductores, comerciantes, trabajos de oficina, sentados frente a un computador, constantemente, ¿cierto? Y es ahí donde entra la Vita Francesa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es el componente mayor que tiene que nos ayude para eso que estás diciendo? Claro que sí, Manuela. Son todos alimentos naturales, más de 11 componentes, desde la vitamina A del complejo B, vitamina E, fósforo, hierro, magnesio, zinc, heliarguinina, todos ellos obtenidos de manera natural y ayudan precisamente a recuperar a todas estas personas, que es ahí donde entra toda la Vita Francesa, con solo dos pastillas al día. Sí. Una en la mañana, después del desayuno, sin bebidas oscuras, otra en la noche, la puede consumir toda la familia, niños de cinco años en adelante, ¿cierto? Con solo dos pastillas al día no es suficiente ni una pastilla más. ¿Todas las personas lo pueden consumir o solamente hay alguna población que lo debería hacer? Diabéticos, hipertensos, personas con tiroidismo, no hay ninguna restricción que pueda consumir la Vita Francesa, al ser un producto de origen natural, ¿cierto? Con solo dos pastillas al día es suficiente, la persona que toma Vita Francesa se le nota, se le nota inmediatamente, empiezan a dormir mejor, las defensas se empiezan a subir, ya que la recuperación en el sueño es muy importante para la persona que trabaja, que se desgasta en todos estos oficios diarios, ¿cierto? Y luego tenemos una promoción especial. Eso te iba a decir, ¿cuál es la promoción que tienes para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Un solo tarrito de Vita Francesa generalmente cuesta 30 mil pesos. Sí. Por laboratorio, desde Bogotá, tarjeta de crédito, todo eso. 30 pastillas, ¿cierto? La promoción hasta el día de hoy, así que los que no la hayan comprado, aníme, se anote en el papel o van los números. Son cuatro tarros de la Vita Francesa por 49 mil 900, es decir, 120 pastillas de la Vita Francesa por 49 mil 900. Ok. Domicilio absolutamente gratis, desde Niquí hasta la estrella, de polo a polo, ¿cierto? Envíos a todas las ciudades de Colombia con un recargo mínimo. Y la promoción especial para las primeras 21 llamadas es un obsequio que ya lo hemos venido ofreciendo. Ha gustado mucho y es el MP3. Muy bien. ¿Los números de contacto cuáles son? Los números son 609-010, 609-010 y 310-513-4100. Llamada perdida, WhatsApp, todas las llamadas se devuelven. 49 mil 900 al 609-010 y 310-513-4100, Manuel. Muy bien, ahí lo veían en pantalla. Gracias por tu recomendación, gracias por eso que nos entregaste hoy. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Ya hace unos minutos estábamos haciendo la plancha, recuerden, colchoneta, ropa cómoda y listo. Profe, ¿con qué seguimos? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio básico inicialmente, se le conoce como Superman. Entonces nos apoyamos en la misma posición en la que estábamos activando. Sí. Y desde esta posición vamos a sacar mano izquierda, pierna derecha atrás, listo. Y vamos a subir y a bajar al mismo tiempo, listo. Sube y baja al mismo tiempo. Uno, dos, tres, muy bien. ¿Cuántas repeticiones? Podemos hacer 10 a 15 repeticiones, dependiendo del nivel de cada uno, el nivel de entrenamiento, listo. Y cambiamos de lado, igual, mismo procedimiento, rodillita extendida, sube la mano hasta el nivel de la cabeza. Si tengo dolor de espalda, si tengo un problema de cadera, ¿lo podría hacer? Lo puedo hacer. ¿O hay una recomendación? Sí, lo puedo hacer, hay una recomendación y es que me quedo quietecito. Quédate arriba y te quedas ahí quietecita, listo. Ahí evitamos que la columna haga sus repeticiones y si tengo alguna molestia, evito las fricciones entre las articulaciones. Listo. Muy bien, descansa. ¿Segundo ejercicio? Segundo ejercicio, misma posición. Desde esta posición podemos hacer mil variaciones de ejercicio, listo. Ahora, traigo rodilla hacia el centro, con la mano la toco y la llevo hacia adelante y hacia atrás, listo. Vamos, una, muy bien. Igual, podemos hacer el mismo número de repeticiones, controladito el movimiento, siempre, 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 procurando que el abdomen esté muy, muy apretado, haciéndole mucha fuerza al abdomen para que podamos activar toda la zona media del cuerpo, listo. Muy bien. Mismo número de repeticiones, eso es, muy bien. Respirando, controlando el cuerpo, el movimiento, eso es Manuela, excelente, muy bien. Y si está muy fácil así, este ejercicio, si está muy fácil, lo único que tenemos que hacer es levantar la puntica del pie de la rodilla que está apoyada. Esta rodilla está apoyada, entonces vamos a levantar esa puntica, levántala, listo, y hacemos el mismo ejercicio. Y ahí tengo un poquito más de inestabilidad, listo, ahí se complica un poquito el ejercicio. Si nos parece muy fácil la primera opción, lo podemos cambiar por esta segunda opción y es un poquito más complejo. Ahí empieza la estabilidad y cambia por completo todo con un solo movimiento. Con un solo movimiento. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos puedes entregar? Muy bien, recomendaciones. Empieza desde lo básico, si no lo has hecho nunca, siempre una buena activación. Movilidad articular es lo que primero se recomienda. Una activación general que mueva todas las articulaciones y prácticamente todos los músculos del cuerpo. Que cada vez vayamos incrementando un poquito más la frecuencia cardíaca, listo, esa es la idea. ¿Qué recomiendo para las personas que tienen esas molestias de espalda, que era lo que hablamos ahora de las posturas, me siento mal, me paro mal, y la gran mayoría de los dolores se presentan en la zona baja de la espalda? Sí. Hacer este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicio nos va a ayudar a mejorar la postura increíblemente. Profe, pues muchas gracias por darnos estas recomendaciones. Recuerden que ahora que estamos en esa situación que está viviendo la ciudad, que está viviendo el mundo, es opciones que podemos hacer y no hay ninguna excusa de dejar de hacer ejercicio. Porque decimos, no, entonces ya no tengo el gimnasio, ya no hago ejercicio. Exactamente. Una toallita y esos ejercicios. Recuerden, www.telemedirin.tv, ahí pueden volver a chequear este ejercicio, esas variaciones que hicimos hoy. Profe, gracias por estar aquí en mi casa, pero tengo unas ganas de que me noticen que no puedo con ellas. Bueno, Tony. ¿Por qué tiene ganas de que te noticen? Cuéntame. Tony, ¿sabes qué? A esta hora tenemos una llamada desde el 12 de octubre. Sí. Margot, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias por su programa. Es muy bueno, me encanta verlo todos los días. Ay, qué bueno. Recuerda, a las 9 y 30 de la mañana nos pasamos de horario para que usted siempre siga conectada. Margot, ¿tienes alguna pregunta, alguna intervención? Sí, ahora que estoy oyendo al señor, dice que él puede hipnotizar y dejar que una persona fome. Quiero preguntarle que tengo el pánico al agua y no he tratado por todos los medios de nadar, pero para mí ha sido imposible, ha sido uno de mis sueños. Ya tengo 55 años y no he logrado. Quiero que le pregunte si él podría hacer con un medio de una hipnosis que yo pudiera nadar. Muy bien, atenta la respuesta que nos va a dar Tony. Tony, ¿qué le podemos decir a Margot? Bien, como te conté antes, ya no es necesario hacer una hipnosis para que una persona entre en un trance determinado y poder dar las indicaciones correspondientes. Existen técnicas muy diversas. Una de las técnicas más maravillosas que una persona, una propia persona podría hacer, se llama desensibilización sistemática. ¿Qué es eso? Es un acercamiento, es un desensibilizarte, es un acercamiento progresivo a esa situación. Yo entiendo que mucha gente dice, sí, pero para yo nadar, acercarme progresivamente me va a dar mucho miedo. Es cierto, pero para eso te hace falta técnicas para el control de la ansiedad. Una técnica importante. Si tú no controlas la ansiedad, todo acercamiento que vayas a hacer, siempre vas a estar inmerso en una ansiedad muy grande. Por lo tanto, hace falta que controles la ansiedad perfectamente. Y eso es lo que yo enseño. Ahora vamos a hacer, si tenemos tiempo, haremos una técnica para el control de la ansiedad y si no, pues no nos va a quedar más remedio que en el seminario que dura tres horas y media. Yo enseño técnicas para el control del estrés, la ansiedad y los miedos y para superar los ataques de pánico, las fobias y los miedos. Así que, bueno, primero, ya lo sabes, tienes que controlar la ansiedad perfectamente. No controla la ansiedad todo lo que viene a continuación, por mucho que intente, no vas a poder. Tenemos otra llamada, pero la persona no quiso pasar, pero nos deja la inquietud, el temor a las agujas. Pero mira, todo es temor, todo es miedo, todo lo que produce ansiedad. Eso también se puede manejar. Claro, tened en cuenta que mira, todos esos miedos que es lo que hablamos antes, vienen sin lugar a dudas por dos características que son las más básicas. Mira, 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 yo me vuelvo loco con esa ardilla, mira, mira, pero me vuelvo loco. ¡Pachita! ¡Pachita, mi amor, ven! Pero me trae loco, ¿eh? Es Pachita, ahí te la presento. ¡Qué barbaridad! Bueno, a lo que estaba diciendo. Sí, 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 volvamos acá. Hay dos cosas fundamentales y necesarias. ¿Para qué? Para que tú puedas conseguir eliminar esas cosas. Y tienes que resolverlas, porque estas dos son las básicas las que hay que conseguir. Una, que es la ansiedad. Dos, la autoestima. La autoestima es una de las características fundamentales que provoca inseguridad en el individuo. Y un exceso de ansiedad, más esa inseguridad que provoca también la ansiedad, hace que el individuo tiemble, se ponga muy mal y empiece a tomarle a una debilidad suya. Como puede ser, en este caso, las agujas, por ejemplo, el agua, cosas así, empieza a tomarle mucho, mucho, mucho miedo. Muy bien, Tony, tenemos otra llamada. Magnolia, desde Caldas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, adelante con tu intervención. Bueno, para preguntarle a Tony que si es posible que un hombre, cuando es tan inquieto con las mujeres, puede, o sea, quitarle como esa ansiedad o no sé qué es eso. La infidelidad. O sea, que sea feliz con una sola mujer. Bien. Listo, Magnolia, gracias. Yo te voy a contar, eso no es un tema de ansiedad, puede ser un tema de adicción o puede ser un tema de, escúchame, de frustración del propio individuo. Tú dirás, frustración, sí, se siente frustrado, enojado con él, no se siente bien capacitado. Mira, todo empieza, la primera base, es valor. No valor de individuo, no, los valores del propio individuo. El valor del respeto, el valor de qué, del amor, el valor de la pareja, el valor de ser auténtico, no se siente bien, no se siente en ningún momento. Cuando una persona tiene unos valores bien establecidos, es mucho más complicado que la persona haga esa infidelidad. Segundo, además de ese valor, tiene que tener el qué, bien establecido con una pareja, de que tiene con esa pareja bien valores como, por ejemplo, una excelente comunicación, una determinación de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, una buena aclaración de todas las emociones y sentimientos. Hoy siento esto, yo para quererte, yo no estar con nadie, yo necesito más actividad sexual, o necesito más cariño, o necesito más comprensión, o necesito... Es decir, esta comunicación entre ambas partes es vital, es muy necesaria. También es importante establecer en las parejas y en el ámbito familiar normas, límites y consecuencias. ¿Qué significa eso? Es el sistema básico de educación para los niños y para las parejas, que es, aquí hay normas, si no las hacemos bien, vamos a llegar a un límite, y si el límite se sobrepasa, pagaremos las consecuencias. Y déjame que te lo explique en menos de 30 segundos. Ejemplo, la compañía de la luz nos dice a nosotros, yo te doy la luz para casa, que bueno, esa es la norma, tienes que tener la casa preparada para ponerte dos cables. El límite, tú tienes para pagarlo del día uno al día cinco, la consecuencia, no la paga, te corto la luz. Si tú no pagas, te corta la luz. No te dice la compañía, no te preocupes, teme, no la has pagado, el próximo, no, no, no. Entonces, como esa persona no ha tenido establecido normas, límites y consecuencias, le da igual todo. Y como le da igual todo, va a hacer todo. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Cuando esta persona tenga bien establecido normas, límites, consecuencias, valores como el propio individuo, comunicación y una buena relación con esa persona, la cosa va a cambiar. Bueno, seguimos con otra llamada. Yo creo que esto va para muy largo. María Elena, desde Belén, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con tu intervención. Buenos días, quisiera preguntarse a una persona, un adulto joven, tiene problemas psiquiátricos y discapacidad cognitiva, puede ser intervenido y trabajar la ansiedad que mantiene. Muchas gracias. Listo, María Elena, muchas gracias. Mira, por supuesto, olvide hacerlo a través de la hipnosis porque no es necesario a través de la hipnosis y sería muy complicado poder hacerlo con la persona que me acaba de indicar. No, pero una persona que tú quieras enseñarle una técnica para el control de esa respiración, sí, le puedes enseñar. Igual que le enseña, por ejemplo, para comer, esa persona está aprendiendo a comer y come, ya come de una manera. Estoy poniendo un ejemplo, a que a veces se desvíe, pero le has enseñado a comer, le has enseñado al baño, a cepillarse. Bueno, lo mismo le puedes enseñar a hacer una respiración porque la parte más importante para la ansiedad es, aunque tenga unos problemas cognitivos, porque cuando el pensamiento lo tienes en el futuro, hace falta tener un control del pensamiento. En este caso, que la persona no lo tenga, hay otras técnicas que son técnicas de respiración. Cuando tú respiras de una manera pausada y tranquila, tú puedes bajar tus niveles de ansiedad, independientemente de que tu cabeza te lo suba. Pero tú puedes enseñar una respiración pausada. Cuando haces una respiración alterada, tú metes oxígeno, mucho más oxígeno, canhidrocarbónico, en tu célula y te pones ansioso, que es lo que le pasa a los ansiosos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No, 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 no te pase conmigo. Entonces, tiene un exceso de oxígeno. Cuando le enseñas una respiración pausada, tú bajas los niveles de ansiedad, aunque la cabeza te lo suba, la respiración vuelve a bajarlo. Así que, sí se puede, con una respiración adecuada. Bueno, hablemos del evento que vamos a tener aquí en la ciudad. Bueno, vamos a tener... Estamos hablando de ansiedad, de miedo, entonces, precisamente, y sobre el dolor. Correcto. Entonces, ¿qué es? Vamos a comenzar, que es el día 20 de marzo. El día 20 de marzo tenemos el de ¿Quieres dejar de fumar? Voy a poner aquí, sí, por si hay que haya cámara. Ahora, 20 de marzo el de ¿Quieres dejar de fumar? Y comienza a las 4 de la tarde. Luego tenemos el día 21. El día 21 que tenemos el de adelgazar. Ese comienza a las 10 de la mañana. Y luego tenemos el control del estrés, ansiedad y miedos. Para los ataques de pánico, para la fobia, que contó Margot, ¿te acuerdas? Que decías que, ¡ay, no puedo! Es justamente 3 horas y media para enseñarte todo eso. Y también para el insomnio, ¿eh? Es algo increíble. Teléfonos, aquí están apareciendo en pantalla, pero si no te da tiempo, o yo hablo muy rápido, como los españoles, que ya ni se entiende lo que hablamos. Y yo, ¿me entiendes? No te preocupes. En el Facebook, Facebook Tony Camo, ahí están los teléfonos y toda la información. En el Facebook vas a encontrar más de 54.000 vídeos de personas que consiguieron dejar de fumar, dejar de beber, bajar de peso y conseguir todo eso. Es importante cambiar nuestra vida. La vida, te das cuenta, ¿verdad? Hay muchos cambios, mucho estrés. No por eso, escúchame, no por eso tienes que dejar de cuidarte. Así es. Y ustedes no se deben de cuidar. Recuerden que el autocuidado es principal. Hasta aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana nos vemos a las 9 y 30 de la mañana. www.telemedellin.tv Para que sigan conectados con nosotros, acá en Mi Parque, Tu Casa. Feliz día para todos. Chao. Chao. Chao.